Hoy sale LATAM, no, mañana, a las 8 de la mañana salen los resultados de LATAM. Sí o sí voy a llegar con algo armadito para el día lunes para que hagamos un especial para ver cómo quedó la nueva estructura, ¿no es cierto? Ya están los resultados de LATAM, ¿en serio? A ver, a ver, a ver, LATAM Airlines Group. LATAM, tú y yo tenemos que conversar. Déjame irme a las... El centro de resultados, tercer trimestre. No está, po. LATAM Airlines informa resultados muy por sobre lo esperado. La última línea totalizó 2.538 millones, lo que se compara con una pérdida de 124 millones esperadas por el mercado. ¡Guau! Pero por qué lo tiene, weón, si esto todavía no está. Déjame, hay una página acá de la CMF en donde sale todo. Aquí está, aquí está, ahí está, exactamente. Estados financieros. Ahora sí. LATAM, LATAM. Cajita, cajita, cajita. Vamos a los pasivos, vamos a los pasivos. Ya, los activos se mantienen. Ok, vámonos aquí. Pasivos. Al final, mira, fíjate. Los bonos de largo plazo no se reorganizaron. Pero los bonos que vencían, la parte corriente de los bonos, lo que vencía ahora a próximo, pasaron de 4 millones a 802. Los bonos de corto plazo son los que no se patearon. Son los que se convirtieron en patrimonio. Lo que te dice esta cuestión es que estos 13.000 de activos, es decir, los aviones, la infraestructura, toda esta cuestión, los 13 millones, estos 13 millones están financiados casi en un 100% por los pasivos. Por estos 13 millones que están acá. Porque el equity es una caga. Aquí más que junta de accionistas, debería haber una junta de acreedores. Esa es la estructura de capital ahora. Antes de ver el flujo efectivo, déjame ver el estado de resultado. Ya, tenemos ventas. Prácticamente el doble de lo que vendieron hace un año atrás. Los costos también son el doble, obviamente. Está ahí volando el doble, te cuesta el doble. Claro, solamente el margen bruto ya hace viable la operación de la TAM. Y acá, cuando nos vemos los operacionales, los ingresos operacionales, tenemos 1.200.000, tenemos, cachá, ingreso financiero por 1.000.000 y tenemos costo financiero por 9.42.000. Estos ingresos financieros quiero saber de dónde son. De dónde sale esto. Porque, ¿qué activo financiero tiene la TAM? Así como para que le renten mil millones, pues. Mil millones de dólares. Lo que sí sabíamos eran los costos financieros, ¿se acuerdan? Pero la operación está buena. Está buena. Ahora, este numerito de acá le da vida a la TAM. Porque suponte que no tuviesen estos ingresos financieros, que no sé de dónde salieron. Esos 1.200.000 menos los 9.42.000 ya hace que tu operación exista. Y que incluso podáis pagar impuestos. Listo. Esta empresa voló de nuevo. Quiero ver esto, de dónde salen estos ingresos financieros. Número 26. Aquí estamos. Ingresos financieros. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Claims financieros. Utilidad en efectivo por salir del chapter 11. A ver, ¿y por qué? No sabía, güey. Como que recibía ahí plata por salir del chapter 11. Y claims financieros. Bueno, no tengo idea qué es esto. Ve, nota 30. Pero, güey, ¿por qué no lo ponen aquí mismo? Caché que son pajeros, güey. Ahora hay que irse a otra nota. Aquí está. La apertura de esta disminución corresponde principalmente a 491 millones de dólares. Pero mira, güey, me mandan a esta letra para entender estos 491. Y ahora para entender estos 491 me están mandando a la nota 26e. Ya, filo. Este detalle lo podemos ver el lunes cuando veamos el especial Latam. Pero lo relevante, lo relevante es que, bueno, fue tremendo resultado en cuanto a esto. Esta era la principal preocupación de que, ok, vende más, todo lo que queráis. Pero la principal preocupación era cuánto iba a ser este número y si es que iba a ser capaz de ser superior a los costos financieros. Ahora, estos costos financieros que están acá están inflados en comparación a lo que vamos a tener en el próximo informe. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso es todo el 2022. Y Latam salió del chapter 11, es decir, con su reorganización, en el cuarto trimestre. Por lo tanto, los primeros tres trimestres del año pasado están con todos los costos financieros como si estuviese todavía con esa deuda gigante. Entonces, ese número debería ser muchísimo menor para los próximos trimestres. Sin embargo, este número de acá debería al menos mantenerse. Este debería ser la nueva realidad operativa, el nuevo potencial operativo de Latam. Y aquí tuvieron, cacha, ganancia o pérdida de actividades de reestructuración. Esto es un ajuste contable. Entonces, ah, lo que no hemos visto, vamos a ver el flujo efectivo. Porque toda esta cuestión, toda esta cuestión, lo que hemos hablado siempre, está lleno de pajas contables que no necesariamente significan desembolsos de plata. Vamos a ver el estado efectivo. Mira, pues, güey, ¿viste que están infladas las güeyes? ¿Cuántos generaron por la operación? 896. Y esto me tinca que tiene un problema. Mira, si nos vamos para acá abajo. O sea, de partida, la compra de propiedades, plantas y equipo, tu CAPEX, para mantener a tus aviones volando y que no se caigan, es de 780. O sea, cagaste. No te está dando con la operación. Esto no es sostenible en el largo plazo. ¿Estoy viendo bien? Sí, estoy viendo bien. El punto es que aquí abajo, en las fuentes de financiación, intereses pagados, 521 millones. Este número de acá, estos intereses pagados, hay que restárselo a este flujo operativo para que esté correcto. Porque pagar los intereses de tu deuda es parte de tu operación, Pugan. No lo podéis dejar afuera. No es algo que puedes dejar de hacer. Si lo dejas de hacer, entra ahí en default. Por lo tanto, estos 96, y así en varios balances hay que hacerlo también, hay empresas que te lo agregan acá como corresponde. Lo agregan aquí. ¿Cachai? Pero la TAM en su balance no lo incluye en el flujo operativo. Lo incluye en el flujo de financiamiento. ¿Y por qué se ve tan bien el otro informe, Pugan? ¿Por qué se ve tan bien el estado de resultados y dicen, oh, y por sobre lo esperado y bacán? Claro, Pugan, porque estáis registrando acá una ganancia por reestructuración, pero es una ganancia contable de 1.600 millones. No es sostenible. Este número está infledito. Y este ingreso de acá no se va a repetir en los próximos trimestres. Vale, quiero que hagamos una cosa. Vámonos a ver la nota del Mercurio Inversiones para ver qué es lo que dice. Está muy sucio, Pugan. No me podís decir que fue un buen resultado. Puede que haya sido por sobre lo esperado, pero contablemente, Pugan. Buenas noticias, informó la Tamerlines este jueves tras el cierre del mercado. Es que la aerolínea notó ganancias por 2.538 millones durante el cuarto trimestre. Sí, pero contables, no son reales. Superando las expectativas de consenso, claro. Por eso se esperaban pérdidas, Pugan. Lo anterior contó, se dio producto de efectos positivos de una sola vez, como resultado del proceso de reestructuración del chapter 11. Explicó la empresa sin dar detalles al respecto. Este debió haber sido el titular, Pugan. O este debió haber sido la bajada de títulos. Esto de acá. Y, para los accionistas, la mala noticia es que esas ganancias no se distribuirán en dividendos. Pugan, ya, Pugan, ¿viste que los títulos son clickbait? No fue un buen resultado, Pugan. Pugan, si el clickbait no funciona solo en YouTube, Pugan, funciona en todos lados. Quizás debería empezar a ocupar clickbait en los títulos de los videos. Al eliminar el efecto positivo por la salida del chapter 11, el resultado operativo habría sido de 139 millones. Los ingresos bajaron 4,4% interanual respecto al mismo periodo de 2019. Ya, siguen en las comparaciones previo a la pandemia. Aquí me parece una comparación realista para saber si la empresa volvió a los niveles que debía haber vuelto. La aerolínea, además, reiteró su guidance o proyección operacional para el 2023. Volverá al trono que le robó SQM. No debe ser un suscriptor de este canal. Ya habría estado informado de antes de que esto fue... Fue puro clickbait. Eso fue puro clickbait. No sé qué decir. Estoy anonado. Y acuérdense, mañana la acción va a subir pal hoyo. Por un ajuste contable. No porque en verdad le esté yendo mejor. Ay, Latam, Latam. ¿Qué podemos hacer con Latam? Señores, creo que es hora de irse. Besitos, abrazos. Que estén bien. Nos vemos el lunes para que veamos bien los resultados de Latam. Quiero saber también qué es lo que va a decir mañana la empresa en el call. Para que lo conversemos el lunes. ¿Les parece? Que estén muy bien y que pasen un excelente fin de semana. Besitos. Chau, chau.